Amigos de Microfinanzas TV, reciban nuestros cordiales saludos. Como siempre, nuestra transmisión es en vivo. En esta oportunidad nos encontramos en el Hotel Los Delfines, participando del tercer congreso de innovación financiera en la era digital. Hoy estoy contenta porque voy a entrevistar a una mujer inteligente, emprendedora y empresaria. Me refiero a Patricia Romero. Bienvenida, Patricia. Hola, muchas gracias por la invitación a Certeza y Microfinanzas, a ustedes como equipo y contenta también de esta entrevista. Bien, Patty. ¿Está satisfecha con la realización del congreso? Sí, la verdad que sí, muy satisfecha. Es el tercer año consecutivo que venimos haciendo este congreso de innovación financiera y creo que cada año vamos mejorando en diferentes aspectos, en infraestructura, en temas técnicos y también en manejo de agenda, en expositores. Y es un poco la idea, ¿no? Ir avanzando cada año con nuevas cosas, con innovaciones y, bueno, y tener una agenda rica y nutrida que permita que los asistentes se vayan contentos. Ampliando un poco más el tema de nuestra entrevista, los eventos que ustedes realizan, ¿a qué público está dirigido? Bueno, nosotros llegamos en realidad a todos los segmentos. Además de los congresos, tenemos dos revistas. Con Gana Más, que es para el segmento para el ecosistema emprendedor, llegamos a MIPIMES y con Más Finanzas, llegamos a un segmento corporativo de medianas y grandes empresas. Entonces, prácticamente cubrimos todos los segmentos, todos los sectores y todas las industrias también, ¿no? Y cada congreso que hacemos está orientado a uno de estos sectores. En este caso, que es innovación financiera, es todo el sector financiero y microfinanciero. En el 2020, ¿con qué eventos, o sea, mencióneme los eventos más resaltantes que van a realizar? En el 2020, bueno, tenemos el cuarto congreso latinoamericano de crédito y cobranza, que lo hacemos en mayo. Vamos a tener en agosto el segundo congreso de auditoría financiera y compliance. Y en noviembre repetimos un congreso similar a este, que va a ser en su cuarta versión el cuarto congreso de innovación financiera. Van a ser los tres congresos que vamos a hacer todos los años, Dios mediante, como se dice, todos los años. Y cada año trayendo novedades, expositores de Latinoamérica, de España, de diferentes lugares, con el ánimo de compartir contenido, compartir información rica y compartir también todo lo que vamos logrando en el camino, ¿no? Bien, Pati, estamos seguros que los congresos que van a realizar el próximo año van a ser todo un éxito. Gracias, y yo espero seguir contando, nosotros como equipo, como MIPE familiar que somos, esperamos también seguir contando con ustedes, con el apoyo de Certeza, Microfinanzas, y de ustedes también, ¿no?, y de todo el equipo. Por supuesto que así va a ser. Muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Gracias. Bien, amigos, nos despedimos de ustedes. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.